Maza 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 Y ahora, es el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Ven a explicar, ven a explicar, como se tiene que bailar. Ven a explicar, ven a explicar, como se tiene que bailar. Se busca una compañera que se pueda zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo para adelante y para atrás, y los pies topando al vuelo van haciendo chiquillas. Y los pies topando al vuelo van haciendo chiquillas. Chiqui, 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 chiqui. Esta es tu cumbia negra, pa' que tú la voces, parecido. La brochura en cumbia Ya llegó la alegría La brochura en cumbia 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 Porque su destreza es mucha En la China se creó, en el centro de sonrí De unos monjes muy sabios, que lo hicieron realidad Buenos con su voluntad, en el arte de luchar De saber sin preguntar, lo que piensa tu rival Todo el mundo ya confuso a ti Es una extraña lucha, que la gente quiere aprender Porque su destreza es mucha ¡Vámonos a jugar a la bahía! Ya viene para la cumbia de las pollitas Mi pollita bonita volvió a agregar Pero ya estaba cueca por el gavilán Persiguiendo la polla que quiere ni dar Y si sale un pollito será gavilán Gavilán, gavilán, vuélvetela a llevar Que yo con esa polla ya no quiero nada Gavilán, gavilán, vuélvetela a llevar Que yo con esa polla ya no quiero nada Y que siga el gavilán, y que siga la fiesta con la tuneca ¡Vámonos pa allá! ¡Vámonos pa allá! ¡Tuneca! 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 Oye mis negritas, vamos a bailar Vamos a bailar, la gaita pa' gozar Pero vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, la gaita pa' gozar ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó la alegría, niña! ¡Con esta rica chupia! ¡Vámonos pa allá! 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 ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos pa allá! 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 ¡Que siga, que siga! ¡Y que siga la fiesta con la sudeta!